Y esta es la banda eterno de Beto y Juan Se apareció en mi ventana, la rojo con tu amor No estaba vuelo, era huraña, me sentí su protector Ya era mía Como días pidaba de ella, producándole mi amor Cuando dejó ronco una mañana, al salto vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma jena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma jena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana, la rojo con tu amor No estaba vuelo, era huraña, me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Como días pidaba de ella, producándole mi amor Cuando dejó ronco una mañana, al salto vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma jena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma jena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena